Hola a todo el mundo, soy Manhud, estamos en The Division Beta, un juego que ha traído mucha controversia. Si estáis viendo nada, vamos a empezar, estamos construyendo pues lo que viene siendo nuestro personaje, un sistema bastante básico, por así decirlo. De momento pues ya veis no nos deja cambiar ninguna opción ni nada y bueno pues eso es de momento lo que nos trae a base de darle aleatorio, aleatorio, aleatorio. Pues al final encontramos más o menos, bueno, algo que se asemeja a lo que no queremos, pero con lo que queremos podemos jugar en la beta. Esperemos que en la versión definitiva del juego pues traiga algo más currado, la verdad. Tenemos que decir que el juego pues empieza en una especie de historia, que no sabemos si es el principio de la historia, el final, la mitad, quién sabe, no lo tenemos nada claro. Pero bueno, empieza contándonos pues una historia de una chica que nos salva y nos lleva a un sitio seguro y tal. Y podemos ver una máscara de las en plan que ha pasado algo muy gordo, chacho. Y bueno, ya os decimos, este juego pues ha traído bastante controversia, lo sabemos, un soft siempre suele tener bastante controversia por el tema de sus downgrades, de sus cositas, que todos sabemos. Y bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿por qué no?, a este The Division. Ya os digo, es un juego que yo estaba esperando con muchas ganas, la verdad. Y creo que, pese a todo lo que ha traído detrás de ellos, el juego ha estado muy sabor de boca. Lo iréis viendo conforme lo vayamos avanzando un poquito en el juego, de momento aquí tenemos la explosión. Fuego, básicamente, no es más que más cosas para dejarnos en un sitio y iniciarnos un poquito. Pero no lo tenemos, confío en ti, no hay otra. La verdad es que el doblaje en español, como suele ocurrir en unos cuantos juegos que yo me sé, deja bastante que desear. O sea, hay voces que se notan mogollón que están dobladas por otras personas. Bienvenidos a Hudson Peace. Por ejemplo, aquí, este. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El capitán de Nite. Y habla igual que este del casco, o sea, es que es muy absurdo, ¿vale? No sé, ¿sois hermanos de Booth? ¿Nadie se va a rendir? ¿Recuperaremos la ciudad? Coge lo que necesites. Ahora nos vemos. Entonces ya digo, o sea, Division, sí, pues a mí las voces en español me dejan bastante que desear. Pero bueno, por lo menos está doblado. No como otros juegos, Quantum Break. Y... Y todo eso, bueno. Y aquí empezamos simplemente, pues eso, podemos ver aquí como el mapa de Nueva York. Pero, sí, igualito a lo que mostraron en el 2013 también. Sí, 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 se parece mucho gráficamente. Pues bueno, no es algo que desentone mucho. No es algo que digas, oh, los gráficos del siglo como nos quisieron hacer ver. Pero cumple bastante bien. Bastante mejor que algunos otros juegos del género, por cierto. Y la verdad es que, bueno, a lo largo que vas, conforme vas pasando pantallas del juego y demás, o sea, te vas dando cuenta de que no tiene ni un solo momento de punto de carga. Ni tiene tampoco nada en el sentido de que mucha carga gráfica ni tal. O sea, sí, los edificios lejanos se ven un poco peor, los cercanos, pues un poco mejor. Pero ni se aproximan, mucho menos a eso, a lo que quisieron enseñar en su momento. Aquí tenemos otra vez el mapa. Como lo saco para ver a dónde tengo que ir. Y bueno, ya digo. The Division es un juego que, bueno, a nosotros lo que hemos jugado, pues, nos ha gustado bastante. O sea, no nos vamos a engañar, nos ha gustado mucho. No era... O sea, tiene algunos fallos, algunos bugs. Ubisoft ya dice que... Que eso, que está en fase beta, que tenemos paciencia, que tal, que no sé qué. Bueno, bla, 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 todo eso. Sinceramente, creo que va a pasar como todas las betas. Y va a salir un producto que sí, no igual se va a parecer mucho al original que estamos jugando. Pero, bueno, ya os digo, gráficamente, pues, mirad, podéis estar viendo los árboles. Y tal. Aquí tenemos, pues, un pequeño menú contextual de donde tenemos nuestras armas, las granadas. Y nuestro inventario, bastante alimentario en sí. Es bastante accesible a todo el mundo. Tenemos ahí un pequeño menú de gestos y demás. Que, bueno, no me dio por ponerme a probarlos todos. Porque me parecen bastante aburridas estas cosas. Es en plan de... Hola, me pasa algo en la cabeza. ¿Puedes venir a ayudarme? No, gracias. Entonces, bueno, tenemos aquí unas pequeñas misiones como esta que acabamos de hacer de entregarle al tío ese. Pues, en plan de, oye, necesito un botiquín, le ayudas, te doy experiencia, vale. Un cambio justo, puntos de experiencia por un botiquín. Vale, me vale. Entonces, nuestra misión es esta. Lo bueno es que pulsamos sobre la misión y nos cuentan la historia de lo que está pasando ahí. En plan de, oye, necesitamos ayuda, oye, nos están matando a alguien. Tráeme el calcetín que me dejé encima del váter. No me importa, lo que tengas, lo que sea, apaga esa radio y ven tú mismo, joder, están entrando y no podemos aguantar. ¿Veis? Pues eso. Nos cuentan un poquito de qué va la historia. De qué va cada misión. En plan de, oye, necesito ayuda, oye, tal. Y bueno, aquí encontramos dos incautos ahí mirando un cadáver. Y pues nada, entablé dialogaciones con ellos. Llevarlas a cabo y claro, pues la cosa acabó bastante turbia. El juego ha salido la beta tanto para PlayStation 4 como para Xbox One como para PC. Esto lo digo porque básicamente hubo por ahí una rumorología de va a salir exclusiva en Xbox One y tal, no sé qué. Pues, pues, que no, no. O sea, para Xbox One últimamente nada es exclusivo y lo que es exclusivo deja de serlo. O sea, no iba a ser esto una excepción. Ha salido para todo. La beta de PC la he probado un poquito y tengo que decir que... Ubisoft, de verdad, ¿por qué no optimizáis vuestros juegos? O sea, de verdad, ¿tanto os cuesta optimizar un juego? Estáis hasta arriba de pasta. ¡Optimizar los juegos, maldita sea! Bueno, en fin. Continuando por nuestro camino, nos dirigimos a... A nuestro objetivo. ¿Veis ahí? Aparecido el cartel en plan Pennsylvania Plus. Es algo parecido a Splinter Cell. Bueno, parecido no. Es igual a Splinter Cell. Nos indica los objetivos, donde tenemos que ir y demás. Las iluminaciones de los edificios y tal. Está bastante bien. Podemos ver que... Pues los movimientos del personaje. El salto. Ahí me deja algo de look. El salto y tal. Todo eso está bien hecho. Está muy logrado. Jugarlo en cooperativo es una auténtica delicia. La historia es muy buena. O sea, pero muy buena, gente. O sea, no voy a spoilear aquí nada. Creo que... Creo que juguéis vosotros mismos. Hay una especie de infección y tal. Han tomado Nueva York. Nueva York está asediada. Bueno, ya sabéis un poquito. Pero la verdad es que esta historia está muy bien. Aquí es una de las pegas que yo le veo, por lo menos, a la fase beta de esto. Y es el sistema de combate que... Está bien. O sea, no deja de ser un sistema de coberturas. Muy diar software. O sea, muy diar software quiero decir es igual que el diar software es el sistema de coberturas. Pero aquí le veo yo un pequeño... Una pequeña pega. Todo es igual. O sea, por mucho que avancemos, por mucho que tal... O sea, no hay una forma de... De intentar hacer ese estilo. De intentar tal... Ya está medio cargador para matar un tío. No sé. Ya vi Santa Mina antes de entrar al juego. Que fue su juego de rol. Y que por tanto, pues... Al juego de rol, pues... Tienes que matar a enemigos. Tienes que tal. De hecho, hay un momento en la partida en que nos dice... Los enemigos se te aparecen señalados con un nombre. Y en amarillo. Son como una especie de minibosses que tienes que matar. Para que te den más experiencia. Más dinero. Más cosas. Todas esas cosas. Que nos gustan más... Cositas. Más loot. Objetos que nos sirven mucho. Objetos... Pues que nos podemos equipar. También cabe decir que cambia bastante... La imagen del personaje, ¿no? Cuando tenemos un objeto, nos ponemos un gorro. Pues se pone el gorro. O sea, que al fin y al cabo... Vamos a acabar... O sea, todos vamos a acabar con un gorro y una máscara de gas. O sea, da igual... El objeto que nos ponemos a como se llama más o menos de gas. O sea, es que... Bueno... La personalización en esta beta del aspecto facial y demás... Bastante pobre. Luego, igualmente, las armas pues tienen sus objetos. Sus mejoras. Sus cosas que nos hacen que todas las armas sean personalizables. O sea, que casi nos parten un poquito la cara. Pero bueno... Nos estamos intentando matar al... Al mucho ese que os he dicho. Al tío ese... Chungo en amarillo. Y... Y bueno... Pues es algo bastante... Tanto complicado. De todas formas, ya os digo... El juego... A mí... Vamos, aquí en Comunidad X-Box. Lo que hemos jugado nos ha gustado bastante. O sea, el tema de irnos a las... De distintas zonas. Esta es la zona de la historia, digamos. Tenemos la zona oscura. Que es la zona donde nos juntamos con otros jugadores PvP. Y nos partimos la cara. Entre nosotros... Intentamos conseguir distintos objetivos. Llega un punto. Extrae a no sé qué. Tal. Y... Pues si lo conseguimos nos dan... Recompensas bastante, bastante grandes. En muchas ocasiones. Otra vez pues nada. Nos tocará... Un mojón fin. Pero bueno. Es lo que hay. El juego sí está basado... Está hecho por y para jugarlo en competitivo. O sea, es así. Se nota muchísimo desde los primeros compases del juego. En la beta incluso. Se puede ver que el juego en competitivo puedes disfrutarlo muchísimo más. O sea, jugar no es solitario. Bueno, no está mal. Pero la guía de los aliados pues es un poquito... Por lo menos en esta beta... Un poquito... No sé si me entendéis. Se ve un poquito así. No tiene mucho sentido. Cargge bastante de sentido a veces la guía de los aliados. Igual que lo de los enemigos. De repente los enemigos se suben en... En una plataforma muy rara. En plan de... Oh, te voy a matar desde aquí. No, tío. Estás expuesto. Vas a morir. Cosas muy absurdas. Esto es el inventario donde aquí podemos recoger cosas que vayamos desbloqueando. Podemos hacer esto juntos. Y equipárnoslas básicamente. Es en plan de... Oh, encuentro esto y me lo equipo. Vale. Como todos los juegos funciona así. Solo que aquí el sistema de equiparte cosas es bastante amplio. Tiene bastantes cosas interesantes. Muchas opciones. Distintas ramas por las que tirar en cuestión de las habilidades. Aquí podemos personalizar nuestras armas. Podemos ponerle todo lo que queramos. En plan culata. En plan fogonazo. Y aquí le pongo un sistema de mira. Algo parecido a la telescópica o a la COG. Que se le suele llamar. Y bueno, este es un sitio donde entramos. Nos lleva a la historia. Y es nuestra base. Que es una de las mejores cosas que he podido ver yo en este juego. Agente, hay que poner la base a punto. Y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial. Pero ahora mismo es una basura. Y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores. Hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden. Pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Traelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso. Bueno, aquí básicamente, pues eso es lo que os estaba diciendo. Lo que nos dicen es básicamente... Oye, mira, que aún se ocupa de distintas cosas. Sálvalos para que vengan y mejora tu base. Tu base va a ser tu central de operaciones. Donde vas a poder curar a tus heridos. Investigar nuevas armas. Investigar medicinas. Podrás hacer absolutamente todo desde esta base. Puedes mejorarla, puedes ampliarla. Es algo que me parece muy interesante. Es una base totalmente personal. O sea, cada uno tiene la suya. O sea, quiero decir, yo no me junto con mi amigo. Y mi amigo puede venir a... O sea, todo el mundo puede venir a esta base. No sé si invitándolos. La verdad. Pero no todo el mundo puede venir a esta base. Entonces, pues bueno. Es algo que no está... No está del todo mal. La verdad. Aquí nos dan una pequeña misióncita. Y aquí viene, pues, nuestra amiga con... Con sus problemas. Que sabemos. Sí. Seguro que el problema es la pierna. Nada tiene que ver que estés tuerta de un ojo. ¿Por qué no? Me moría de ganas de combate. Ahí habéis visto una pequeña desincronización al hablar. Me cargo el micro. Una pequeña desincronización al hablar. Que esperemos que estén solucionadas en la versión final del juego. Por eso no caes esta naveta, ¿no? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen, yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Cuando estamos avanzando en la versión final del juego, vemos que la mision es una especie de unidad especial. No, no puedes. No, no puedes. Sí, vale. Donde aquí están metidos todo el mundo, digamos. Confían en nosotros. No podemos fallarles. Que se ocupan de hacer misiones que los soldados normales no pueden hacer. Rescatar. Unidades especiales, llamámoslo así. Operaciones especiales o como queráis llamarlo. Aquí tenemos nuestro alijo, que es donde dejamos nuestras cosas. Algo así, ¿no sabéis? ¡Wow, diablo! Pues algo así como el alijo de diablo dejamos nuestras cosas y las tenemos ahí disponibles para cuando nosotros queramos. Y bueno, es algo que sí está bastante bien. Así que, bueno, aquí decidí hacer un poco, pues, ver lo que ofrecían las distintas tiendas. Porque aquí encontramos que en nuestra base, pues, tenemos tiendas que podemos comprar distintas cosas. La tienda se va actualizando según vayamos subiendo nuestro nivel. Porque tenemos un nivel que indica nuestra habilidad. Podemos usar, por ejemplo, esto es como todo. ¿Veis ahí? Habéis visto un objeto de nivel 5. No podemos usarlo porque somos nivel 4. Pues esto va a pasar así. No sé cuál es el nivel máximo. Y no sé cuál sea el top ni nada de eso. Yo os digo, es que cada vez que escucho hablar el castellano, el doblaje castellano de este juego, me da bastante grima. O sea, de verdad. O sea, otros juegos que están muy bien doblados y este juego no sé quién es el doblador. Pero, machote, te has marcado una cosa muy mala, muy chunga. Y aquí, pues eso, aquí podemos comprar distintos objetos para equiparnos, en plan, nuevo chaleco, nueva mochila, nuevas cosas. Qué pena que no te interese nada. Y ya os digo, aquí decidí, pues eso, aquí complementos para arma y cosas de esas decidí coger y ver qué ofrecía cada uno. Hasta que, después de hacer un ratito, el mongolín, pues, me decidí a ir a por la misión. Tampoco da para mucho más el tema de la base. Aquí podemos ver que la misión nos la marca en el minimapa. Que se abre muy fácilmente. Fácilmente, simplemente, ya, al botón SELE, o como se llame, en el mando, que no me acuerdo. Pero, sé que en el SELE, vosotros no habéis entendido. Y, nada, esta vez, pues eso, vas cogiendo las misiones de cada zona. Y las puedes coger de todas a la vez. Eso es algo muy importante, pues, hay muchas quests activas. Además, son quests, porque aparecen con una exclamación. Es en plan de, tú te acercas, la coges y te vas a hacerla. O sea, es muy MMMO. Dos M's, no sé si he dicho tres M's. Pues son dos MMMO. Es muy MMMO en ese sentido de que, muy rolero, muy tal. Te vas, tú, coges las quests, te vas de parranda y haces tus cosas. Es cierto que en el juego, pues, podemos ver que hay grandes distancias que recorrer. No sé si tendremos algún tipo de vehículo. De momento, yo no los he visto. Aunque, no han dicho nada al respecto. Sí que me parece que ahí debe de haber alguna moto, o algún Humvee, o algo por el estilo en el que movernos. Pero tampoco es algo que pueda asegurarnos con total certeza. En la versión definitiva del juego, casi seguro que sí. O sea, eso, ya os lo digo que sí. Que casi seguro que tendremos vehículos y demás. Aquí, pues bueno, básicamente, pues nos enfrentamos aquí a unos tíos. Y tal, estoy probando a tirarles una granada, a ver lo que hacen. Uno se queda parado encima de la granada, otros se van. Bueno, aquí hay uno que decide, pues, ponerse a pecho descubierto en plan de, te voy a matar, te voy a matar aunque estés detrás de una pared. No, eso no va a suceder. No, chude. Entonces, pues bueno, ya digo, aquí estaba probando un poquito, pues, la inteligencia artificial de los enemigos en esta beta. Y si es cierto que hay algunos que sí, que son, que hacen eso, te flanquean, hacen sus cosas y tal. En la beta, por regla general, la mayoría te vienen de frente y sin talento. O sea, hay algunos que te vienen hasta con un bate de béisbol, que bueno, es un poco... No sé. Arby me ha dejado un poco frío en ese sentido. Si bien es cierto, el juego está muy bien. El sistema de combate es muy bueno. Veis aquí el del bate, el valiente del bate, os digo yo, te voy a dar con un bate. No sé, yo, no sé, a mí no se me ocurriría, por muy loco que esté. El juego en general es bastante bueno, cumple bastante bien. No es lo que nos habían presentado, no es lo que el humo que nos había vendido Ubisoft. Pero, cumple, cumple y creo que es un juego que mucha gente va a comprar, que es lo importante, y que mucha gente va a jugar, que también es lo importante, ya que es un juego, y como ya os he dicho, es totalmente cooperativo, y el que el mayor interés es el otro del bate, pero es que se le pasa en la cabeza. El interés del juego, pues es mayormente jugarlo con amigos, jugarlo contra gente y divertirnos. Va a dar mucho que hablar el tema de la historia, no creo que sea una historia en plan poques y eso, es una historia que tiene sus cosas, tiene su intrínculo y su miga, su chicha, por así decirlo. Y creo que va a suponer bastante interés para la gente que diga, No te preguntes, amigo, puedes jugarlo con más gente. Era al revés lo que quería decir. Puedes jugarlo solo a la vez que puedes jugarlo con más gente, pero bueno. Está bien, ya os digo, o sea, aquí, bueno, aquí comprobé. Esto me resultó muy curioso porque dije, oh, una escalera, pero aquí hay unas cajas apiladas. ¿Puedo subir por aquí? Sí, efectivamente, voy a subir por aquí haciendo una especie de pequeño parkour, algo que me llamó bastante la atención y me gustó bastante. Quizás sea útil. Y aquí es donde nos enfrentamos, en el Square Warden, Square Warden, este, o sea, como se diga. Nos enfrentamos aquí al boss que tenemos que eliminar, un tío muy chulo, para liberar a la doctora esta de la biología, que nos la llevaremos a nuestra base para hacer, pues eso, nuestros experimentos. Esto que hoy nos han tirado, que me llamó mucho la atención, yo pensaba que van a ganar, es gas lacrimógeno. Algo que me gusta mucho, que te deja conmocionado, que empiezas a ver la pantalla y chunga, incluso te puede llegar, pues, a bajar la vida bastante, incluso matar. Aquí me gustó mucho el tema de enfrentarnos a este jefe, porque aquí tienes una opción muy clara de flanquearlo y enfrentarte a él de una forma bastante distinta. Ya os digo, me gustó mucho este tema, este punto. Aquí le tiramos una granada, o lo intentamos, y la reacción que tiene, pues, es la que esperaba. O sea, se ha ido, pero aún así se la ha comido, una granada de gas lacrimógeno, lo cual la deja un poco debilitada y la podemos aprovechar para pegar. Pero fijaos, o sea, ha ido directamente a la cobertura, algo que me ha gustado. Y estoy viendo, o sea, y lo que he podido ver es que la inteligencia de los bosses es mayor que la de los miles o cientos de enemigos random que te vienen ahí de frente, en plan, ¡Te voy a matar, Odor! Vale. Me ha gustado bastante, viene difícil. Aquí ve, intenta hacernos un poco, pero ve que no puede y se vuelve a meter. O sea, está bien, está bien. The Division, ya os digo, es un juego que no ha salido su beta, su arte, su beta, en estos últimos, ayer, o hoy, en este momento del vídeo. Y... Y bueno, o sea, yo esperaba, la verdad es que, desde Comunidad de los 2, podemos decir que esperábamos, precisamente yo esperaba algo bastante, bastante peor. Pero bastante peor. Mirad, aquí se ha conseguido desbloquear la sentientabilidad, he puesto el escudo este, quería probarlo, es un escudo desplegable, que nos sacamos de un bolsillo de Doraemon, y aquí lo, pues lo tenemos. Aquí una vez que esto, pues se queda ahí. Y esto me gustó bastante, porque es la forma de salir de la misión, no tienes que volver por donde ha sido, tal. Yo esto no me lo esperaba, aquí se engancha una cuerda, está un poco oscuro, yo tampoco lo vi, pero se engancha una cuerda el tío, y simplemente, pues lo que hace es bajar la cuerda, algo que, y poder subirla también con una especie de enganche. Me gustó mucho esta idea, me gustó, me gustó bastante, vas tirando de cuerdas, al final bajas al final del todo, y lo que puedes hacer es salir de la misión tranquilamente, o sea, no tienes que darte un paseo del horror, es una idea bastante, bastante buena. En general, ya os digo, aquí, bueno, ahora lo que hacemos es, básicamente, seguir bajando cuerdas, hasta que llegamos al, al suelo, y, pues eso, vamos a, a nuestra base, a ver a nuestra, a nuestra doctora, que ya hemos desbloqueado. Aspectos generales del juego, los gráficos, me los esperaba, peores, yo no sé si ya, por tanto de un grave, que nos hemos comido en estos últimos días, me los esperaba bastante peores, con lo cual, ha sido una sorpresa bastante agradable, ver unos gráficos que no están tan desentonados, sino que cumplen bastante bien, sobre todo los entornos interiores, son bastante buenos. Aspectos sonoro, de momento, lo que hemos podido oír, el doblaje en castellano, para mi gusto, deja bastante que desear, algún otro me dirá, pues es que tal, no sé qué, para mi gusto, algunas voces, deja bastante que desear. He trabajado en sitios horribles, pero si se lleva con la mano. La penca esta que nos está hablando, pues sí, está bien. Otra cosa que no me gusta, es que el tío sea mudito. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, 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 no opino nada, porque no puedo hablar. Es algo que no entiendo, por favor, ¿por qué no le ponéis voz al personaje? O puedes elegir una voz y ya está, y te digan cuatro frases, tampoco es tan difícil, de verdad. Aquí esto, pues claro, te da una misión, y esta aquí, te va a dar más, más misiones, es algo, es algo obvio, que esperábamos, que cada, pues eso, en la base nos diga más misiones, cada conforme vayamos desbloqueando cosas, o sea, que no está del todo bien. Quiero hablar con él. Los Diego de División es un juego que me ha sorprendido bastante, de tener un hype muy, muy elevado, de decir, vaya juegazo, está en un momento en que decía, bueno, a ver qué nos traen. La verdad es que lo que nos han traído es algo que me ha sorprendido bastante, me ha gustado bastante, y de momento, o sea, creo que es un juego que va a dar muchas horas, y vamos a poderlo jugar mucho, 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 sobre todo en el modo cooperativo, que creo que eso es, es una pasada. Algo que no me gusta de momento, queda igual que saques una M4, que saques el subfusil, lo saca todo de la derecha, no se ve el subfusil por ningún lado, solo se ve un fusil y la pistola. Es algo que creo que, bueno, tendrían que arreglar. Y sin más, pues nos vamos a despedir de este división que creo, ya os digo, que puede dar mucho disfrute y puede prometer bastante a todos los que estábamos un poco escépticos de él. Así que nada, desde aquí nos despedimos de Comunidad Xbox, y no os olvidéis darle a like, suscribiros, si no lo estáis ya, y nos vemos pronto, gente. Adiós. Bla, 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 bla.